Oferta de departamento en venta en excelente estado, en inmediaciones del Colegio Maryland, en el condominio Guadalupe, con 152 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrados, los pisos son alfombrados, cocina con cajonería alta y baja, y mesón, living-comedor, baño compartido, garaje, como áreas compartidas, amplio patio y jardín, dependencias de servicio, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barriero y parque infantil, cerca a colegios, canchas múltiples, farmacias y mercados, en zona residencial, se acepta financiamiento bancario. El precio, ofertable, 92 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.